Hola de nuevo, queridos amigos del canal Clubes del Mundo. Hoy os presentamos a un verdadero equipazo, y que actualmente es el club más laureado de Turquía. Os estamos hablando del Galatasaray. El Galatasaray Estambul SK, conocida también en turco como Galatasaray Sport Clubu. A la entidad también se la conoce con los apodos de Leones, o la de Conquistador de Europa. El conjunto rojo y amarillo fue fundado en 1905 por Alisa Millen y otros jóvenes de la escuela secundaria Galatasaray Lisesi. Compite en la Superliga de Turquía, la máxima categoría del fútbol en Turquía. Es uno de los clubes más exitosos a nivel nacional, ya que en su palmaré sostenta 21 ligas, 17 copas y 15 supercopas, más que cualquier otro club. A nivel internacional es el único club de Turquía, que ha sido campeón europeo, específicamente el año 2000, cuando ganó la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa. Juega sus partidos en el Alisa Millens por Complexi, también conocido como el Tukondiresis RK Telecom Arena, recinto deportivo inaugurado el 15 de enero de 2011, y que alberga a 52.650 espectadores. Anteriormente había jugado sus partidos en el antiguo estadio Alisa Millen. Retrocedemos a los días de su fundación. Su fundadora Alisa Millen, se convirtió en el primer presidente del Galatasaray y recibió el número de miembro del Club 1. Hubo discusiones sobre el nombre del club, en el que algunos sugirieron gloria y otros audace, que significa coraje, pero se decidió que su nombre sería Galatasaray. El nombre Galatasaray en sí proviene del Instituto Galatasaray, que a su vez toma su nombre de la Escuela Imperial del Palacio de Galata, el nombre de la escuela original fundada en el sitio en 1481, y que a su vez tomó su nombre proviene de la cercana ciudadela genovesa medieval de Galata. El nombre de Galatasaray significa literalmente Palacio de Galata. Según los investigadores, Galatasaray tomó su nombre de uno de sus primeros partidos. En ese partido contra un club griego local, los espectadores los llamaron Alatasaray y Fendileri, que en castellano significa, Palacio de Caballeros de Galata. Después de este incidente, adoptaron ese nombre y comenzaron a llamar su nombre Club Galatasaray. En los años 30 y 40, el club pasó por una sequía de campeonatos, logrando solo dos títulos regionales. En 1959, tras la disolución de los distintos campeonatos regionales, el Galatasaray se convirtió en uno de los participantes de la naciente Liga Nacional. Pero no sería así no, hasta el año 1962, cuando ganó por primera vez el campeonato de Liga Turca. Un año después, ganan también su primera copa, además de la liga, logrando así su primer doblete. La década de los 60 finaliza con tres ligas y cuatro copas ganadas. En los 70 logran tres ligas y dos copas. En 1980, el club estuvo cerca de irse al descenso al finalizar en la novena posición, a dos puntos del penúltimo clasificado. Una gesta importante en competiciones europeas, fue la de llegar a semifinales, en 1989 en la Copa de Europa, donde fue eliminado por el Esteba de Bucarest. En 1996, asumió en el Banquio Fatiterim, y con él llegaron éxitos de forma consecutiva. A finales de los años 90, el club ganó tres ligas consecutivas y realizó un doblete en 1999. El 2000 fue el año más glorioso en la historia del club. Tras el fracaso de la Liga de campeones de esa campaña, el club participó en la Copa de la UEFA, empezando desde los 16 avos de final. Tras eliminar respectivamente, ronda por ronda, a clubes como el Bologna italiano, el Borussia Dortmund, el Mallorca y el Leeds United, en la final de la Copa de la UEFA en Copenhague, se enfrentó al Arsenal inglés. Tras 120 minutos donde no hubo goles, el título se decidió por la vía de penaltis, saliendo victorioso el equipo turco, consiguiendo su primer título continental, y siendo el único de su país en lograrlo. A mediados del año 2000, ganó también la Supercopa de Europa, ante el Real Madrid, disputada en Mónaco. Con la obtención de este título, Galatasaray logró cuatro títulos en el año, algo inédito para un club de Turquía. En 2005, y coincidiendo con los 100 años de su fundación, el equipo celebró el centenario ganando la Copa de Turquía, ante su más enconado rival, el Fenerbahce, al propinarle un histórico 5 a 1. Mantiene una encarnizada rivalidad con el Fenerbahce, con quien juega el Clásico del fútbol turco, más conocido como el Clásico Intercontinental, ya que el Galatasaray tiene su sede en la parte europea de Estambul, y el Fenerbahce, en la parte asiática de la ciudad, de ahí el Dermio Clásico Intercontinental. También posee rivalidades con el Besiktas, también de la ciudad de Estambul. Además, junto a estos dos clubes son los únicos que jamás descendieron de categoría. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.